La nueva bancada de oposición podría llamársele también bancada de unidad liberal, la cual busca la unidad entre los liberales, además de trabajar con un proyecto de nación. Estamos convencidos que la unidad liberal nos llevará a la unidad nacional, que es el fin mundial de nosotros, y además de esa unidad que se van a incorporar muchos partidos más, y ciudadanos que inclusive, no pertenecen a ningún partido. Una composición que fortalezca esta unidad liberal, porque tenemos que reconocer que los liberales están dispersos y las fuerzas democráticas deben de irse juntando. Estamos iniciando un esfuerzo de unidad y pretendemos tener alcances que poco a poco se van a ir manifestando y que le van a dar como resultado encontrarnos nuevamente como familia. Luchar todos unidos por una Nicaragua mejor, por una verdadera reforma electoral, y unidos vamos a hacer algo, o sea, la unión hace la fuerza. Estamos abiertos a cualquier liberal que esté dentro de la asamblea, afuera de la asamblea, que se quiera unir a esta bancada y a esta unidad liberal, que es lo que a nosotros nos interesa. Esta nueva bancada manifestó que hay otros diputados liberales que se estarían sumando a ellos, sin embargo el PLC y Wilfredo Navarro negaron esa información. ¿Por qué le llamamos también que se podrá llamar unidad liberal? Porque esperamos próximamente, que va a ser noticia para ustedes también, la integración de cinco o seis diputados más que están en la asamblea nacional y que se pasan a nuestra fila. Como liberal me congratulo de que haya verdaderos esfuerzos de unir a los liberales, que sería lo ideal, pero yo estoy en una alianza con la Alianza Unida Nicaragua Triunfa y no tengo interés en estar en otra bancada. Yo no creo esa información, pues yo creo que muchas veces se lanzan informaciones como para tratar de sacar otras cosas o de perjudicar. Yo pienso que la bancada del PLC está sólida, somos 14 diputados y somos la única bancada de oposición en la asamblea nacional, así que no lo creo. Los cinco diputados que conforman esta nueva bancada, el Partido Liberal Constitucionalista les ha criticado de ser aliados de la bancada del Frente Sandinista, puesto que todos los proyectos de leyes y reformas que presenta el Ejecutivo votan a favor. Gerald Chávez Nicaragua, NotiVoz. Gracias. Gracias. Gracias.